¡Claro! 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 ¡Bienvenido a Alcatraz! ¡Claro! ¡No! 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 Pero no ir acá Así Yo siempre me vengo Al lugar más cercano De donde empiezo a caer Y así mismo Da igual A ver si salimos primero en esta Que estamos en el aire Estamos para toda la gente Mostrando lo manco que somos Tenemos a Maxi cerca No tengo ni un arma como pueden ver ¡Boludo! La segunda casa ¡Nah! Un sniper ¡Qué hermoso! Mira yo también acabo de soltar uno Bueno, tenemos la Maddox El Battle Pass El primer bot Que viene sin balas el Capurón Casi me mata un sorete Casi me mata un sorete Que loco cuando lo agarras ni una puta mejora ¡No! No! No! No tengo nada en ninguna de las armas En ninguna Ni mochila Obviamente Ni Nada que se le parezca thin Desplazo 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 Cerculo Desplazo Enemio ¡No! Y para eso no mata a las demás Me caigo en Dios Pop Smoke Y se me sale, señoras y señores A ver dónde aparezco ahora Madre de mi vida, cómo se va el juego a la mierda, boludo, increíble Increíble Me da todo lo que tarda en entrar, boludo, qué garrón No me quieren curar, che, mi equipo Qué trolis Gracias Bien, bien Che, boludo, se me salió a la mierda, boludo A vos, a un compañero Calido, si, boludo, mi equipo Que nada No, solo me encontró de cerca No me mató porque tuve suerte ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué maldura! ¡Ah! Están nadando Yo había tarjetas violetas ahí, no las agarre Hijo de puta Bueno, yo voy a salvar a uno de nuestros compañeros A mí me han salvado, voy con estos tres que Están todos vivos ¿Dónde están? Estamos acá los tres ¡Vale, vale! ¿Están viviendo para acá? Y si, boludo, si de acá venían alzados la gente, acá vinimos Hay que pulirse de la gente que está arriba de las ventanas, boludo, que está tirando una cosa, como lo... Ah, acá cayó uno Vean ¡Hostia! ¿Qué está disparando eso? El unidio El unidio El unidio El unidio El otro El unidio El unidio El unidio El unidio ¿Dónde está? ¿Dónde están chicos? Me quedé solo Uy, yo sabía que... ¡Noooo! Me cago cuando me sacaron el mapita, me cagaron Si me bajo ahí, me bajo sin nada A ver si tengo suerte, en esta casa hay algo Nah Salí de ahí, morí, tibet Find the hacker, nearby, quickly, system hacked Net call, major, including fully detected Safe zone, evac orders are in effect, system online ¿Por qué estamos encerrados acá todos ahí? Bueno, los que van cayendo con eso Voy a dar vuelta, a ver Y ahora yo Traté de darle la vuelta a ver si la encuentro por el otro lado ¡Ah! Mira como me cargué ¿La encontraste, papá? No estaba a esperar No la esperaba tan cerca Airdrop has been delivered Thanks Move here to get armor Thanks Well done Arriba en el techo está nado Está bien, ¿no? No No, 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 no ¡Qué attacidad fue un buen juego! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Nos siguen con suotes! ¡Suscríbete! 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 0 baja el nene en esta partida 0 baja el nene en esta partida 0 baja el nene en esta partida 0 baja el nene en esta partida